Fiscalía corrigió un error y de manera valiente procedió a imputar, en el caso de Salomé, que en paz descanse, los delitos de feminicidio agravado por cometerse menor de 18 años y aprovecharse las condiciones de ofensión, acceso carnal violento agravado por tratarse una menor de edad y valerse de la confianza, el secuestro simple agravado por tratarse de una menor de edad y tortura. Añadió además la Fiscalía, correctamente, circunstancias de mayor punibilidad por haber aumentado el sufrimiento y ejecutar la conducta mediante el ocultamiento. De esta manera, se ha dado un paso adelante en lograr justicia en tan triste situación. Acompañamos a la familia de las víctimas y esperamos que nunca más en Colombia ocurra algo semejante.